En la palma de mi Dios está escrito mi nombre ¿Qué significa para ti la vida? Un don de Dios, desde que Dios ha querido que nosotros naciéramos un don para el mundo, un don para la humanidad un don para uno mismo Gracias Para mí la vida significaba un regalo enorme que me dio Dios La vida para mí es fuerza, alegría, esperanza y renovación permanente en las manos de Dios que nos regala una oportunidad para abrir y soñar cada día con un horizonte más hermoso y más bello Esa es para mí la vida, la fidelidad también La vida es primero que nada un don de Dios un regalo de Dios que tenemos que valorar muchísimo que Dios tiene el control de nuestras vidas del momento que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre y tenemos que protegerla de la concepción hasta la muerte natural Esa es para mí la vida La vida significa un regalo de Dios Es maravillarme todos los días Mi hija es un regalo de Dios y ella me manifiesta el amor del Señor por cada uno de nosotros La vida es un regalo de Dios y sirve para amar La vida es un regalo de Dios una oportunidad para ser feliz y mostrar a los demás el amor de Dios Y en las mías está el nombre de Dios Para mí la vida significa todo Un regalo del Señor Creo que debo agradecerlo por cada día que me da Para mí la vida es un regalo de Dios en donde todos tienen la oportunidad de poder ser felices La vida significa un regalo de amor de Dios y que nadie tiene derecho a interrumpirla porque nadie sabe lo que nos depara la vida pero sea bueno o sea malo siempre es vida y siempre hay posibilidades de encontrar el verdadero valor que esta tiene y que es el feliz Para mí la vida significa un regalo un dos de Dios y es por eso que estamos acá hoy en día como parroquia que es un maestro para poder levantar la voz y defender a las personas que no tienen voz a aquellos bebés que no tienen cómo expresar nada, absolutamente nada entonces nosotros estamos aquí justamente para defender la vida porque creemos que la iglesia tiene ese poder Jesús nos dio el regalo de la vida y por eso estamos acá por ese hermoso regalo Diego para mí la vida darle la vida quizás a los próximos campeones quizás a los próximos líderes al próximo presidente de la república para mí eso es la vida Para mí la vida es solo una porque es una oportunidad que se nos da a todos y no debería quitársela a ninguna persona aunque todos tengan los mismos derechos y algunos no tengan los privilegios de estudiar la vida es una y hay que dársela a todos la oportunidad es privilegio todo a todos y eso en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre